saludos soy el profesor carlos figueroa hoy te enseñaré cómo difuminar un lado de una imagen en illustrator aplicaremos el efecto a la foto de la flor para eso hice un rectángulo del tamaño de la foto le añadió un gradient o degradado de blanco a negro usaremos una máscara para aplicar el efecto así que ten en cuenta que el área blanca mostrará la foto y la zona negra la ocultará con difuminado quiero que se vea bastante información de la imagen así que aumentar el área blanca desde el panel de degradado ahora colocar el rectángulo con el degradado encima de la foto selecciono ambos objetos voy al panel de transparencia y allí presiona el botón make más o crear máscara ahora la imagen tiene una máscara de opacidad vemos que aparece difuminada desde la parte de abajo si quisiéramos aplicar este efecto en otro lado de la imagen debes cambiar la ubicación del negro y el blanco en el degradado recuerda que el blanco muestra y el negro desvanece si te gustó este vídeo dale like y suscríbete nos veremos en el próximo vídeo